Las modelos visten de On Point Girls by Yari, búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926 Bueno mis amigos, este juego a usted le encanta, el más que sabe, el finicuazo y yo tengo 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de McDonald's, óyeme, imagínate de un lugar donde puedas ir y conocer nuevas rutas de paseo Tener la posibilidad de ganar premios y más, ya sabes dónde, ¿verdad? McDonald's te presenta el sorteo Saborea Nuestra Isla y gana, donde solo por descargar la aplicación y registrarte estarás participando Para ganar una tablet, una neverita pro o 200 pesitos o hasta un fin de semana en Rincón con los Panas Baja la aplicación de McDonald's Latinoamérica y participa, visita saboreanuestraisla.com para más detalles Muy bien, bueno, yo estoy preparado aquí, el más que sabe, finicuazo, ¿cómo está, finicuazo? ¿Todo chévere? Todo bien, todo bien, bueno, yo tengo a David al micrófono, ¿cómo está? Bien Espera, este no es Pepe, espérate, ¿no es Pepe? Quique, este no es... Ah, no, eh, es David, David David, ¿estás bien? Sí Mire, David, ¿usted viene de qué pueblo? Calleí De Calleí, oye, David, yo tengo al finicuazo, que es el más que sabe, ese hombre sabe, pero de todo Ahora, hay un problema, que él muchas veces quiere mentir para que tú no ganes Y entonces yo te voy a hacer la pregunta, él me va a contestar, me va a dar la contestación Y luego tú decides si eso es cierto o es falso, lo que él me está diciendo Por cada contestación correcta que tú me des, yo te doy 20 dólares, ¿está bien? Perfecto Ok, David, usted anda con los de Calleí, ¿cómo de Calleí viene? ¿Cómo de Calleí? Oye Ahí está el chofer Y el chofer, ¿qué? El chofer es el showman, el showman es el chofer, muy bien Te iba a decir bailarín, pero no te dije por si acaso, tú sabes, para no calentarte Ok, David, cierto o falso, ¿dónde se encuentra el puente de las flores? Finicuazo, ¿dónde se encuentra el puente de las flores? El famoso puente de las flores, donde cientos de personas van a tomarse fotos Ajá Se encuentra en el municipio de Coamo Coamo Ubicado en el barrio Las Flores del mencionado municipio David Chicos, el público, ¿ese es cierto o falso? ¿Quién es cierto? Uno dice es falso, uno dice es cierto, no sé, David, ¿qué tú crees? Falso ¿Es falso? Finicuazo, ¿ese es cierto o falso? Es cierto ¡Ay! Josian fue a tirarse fotos la semana pasada allí Eso quedó en Coamo En Coamo En Coamo Oye, al lado de tu casa, Anaeth ¿De verdad? ¿Y tú ibas allí cuando chiquita o no? Pero ¿Y iba allí con el novio eso o no? ¿No? Bueno, David, vamos para la otra ¿Cuál fue el primer museo construido en Puerto Rico? Finicuazo, instruyanos El primer museo de Puerto Rico creado por ley Ajá En el 1951 fue el Museo de Historia, Antropología y Arte de Río Piedras Fue diseñado por el prominente arquitecto alemán Henry Klum Y su colección de Arqueología Antillana es una de las más completas de todo el Caribe ¿Cómo se llama el primer museo? Es que me diste más vueltas que una machina Museo de Historia, Antropología y Arte de Río Piedras Arte de Río Piedras, está bien David, ¿es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo, instruyanos Es cierto Tiene 20, tiene 20, muy bien Vamos para la otra David, según el calendario, ¿qué día dio comienzo el verano? Según el calendario, ¿qué día dio comienzo el verano? Finicuazo, instruyanos El verano comienza con el solsticio de verano y es Este año fue el 21 de junio Siendo el día más largo del año por la cercanía del sol a la tierra Falso Falso Finicuazo, ¿es cierto o falso? Es falso, fue el 20 de junio Ahí está, tiene 20, muy bien Vamos bien, David Próxima ¿Dónde se encuentra? Vamos con esta La aplicación de McDonald's Brinda descuentos Finicuazo, instruyanos Alex, la aplicación de McDonald's ayuda a la gente a complacer sus antojos y a ahorrar a la misma vez La aplicación de McDonald's te ofrece cupones de descuentos para complacer tus antojos, compartir con tus amigos y arrancar las mañanas con mucha energía y rico sabor David, ¿es cierto o falso? Es cierto ¿Cierto? Finicuazo, ¿es cierto o falso? Es cierto Es cierto, tiene 20, muy bien La gente tiene que bajar esa aplicación, ¿sabe? Claro que sí Óyeme, próxima pregunta ¿Dónde se encuentra la playa Rompeolas? ¿En dónde se encuentra la playa Rompeolas? Esa la vamos a aprender todos porque yo tampoco sé Finicuazo La playa Rompeolas se encuentra en el oeste de Puerto Rico Es una playa de rincón Y la playa ofrece una de las aguas más claras de la costa oeste Con hermosos tonos de turquesa Oye, cuando el turistólogo tenga que faltar la opinión, ¿tú le puedes hacer el turno? Con mucho gusto Está bien ¿Tú estás seguro que la playa no quede en Calleí? ¿No? En Calleí no hay playa Ah, está bien En San Lorenzo está la playita, pero en Calleí Ni en Aybonito tampoco, ¿no? No en Aybonito tampoco Está bien David, ¿eso es cierto o falso? Falso Falso ¿Cierto o falso? Es falso Rompeolas se encuentra en Aguadilla Rompeolas en Aguadilla, muy bien Tiene 20 más Próxima David ¿Quién fundó el municipio de Barceloneta? ¿Un español o un francés? ¿Quién fundó el municipio de Barceloneta? ¿Un español o un francés? Finicuazo, intrúyano Barceloneta fue fundado en el 1881 Por el español Bonosio Jensa Feliu Y llamado de esta forma porque le traía gratos recuerdos de su natal Barcelona ¿Pero él fue el que fundó en los jaules de Barceloneta o no? No ¿No? Ok, está bien No pasaba él Ok, David ¿Ese es cierto o falso? Falso Falso Finicuazo es cierto Es cierto Ay, no pudo ser No pudo ser Tranquilo ¿Cómo se llamaba? Bonosio Jensa Feliu Anda Ok Próxima Mi amigo David A Puerto Rico Se le conoce como El país de los ríos A Puerto Rico Se le conoce como el país de los ríos Finicuazo, intrúyanos Ciertamente Puerto Rico Se le conoce como el país de los ríos A pesar de tener una pequeña extensión Cuenta con más de 1300 ríos quebradas y ojos de agua Falso Falso ¿Estás seguro? David ¿Qué dice el público? ¿Cierto o falso? Ay, ay, ay ¿Cierto o falso? Falso 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 ¿Estás seguro David? Seguro Ok Finicuazo, ¿es cierto o falso? Es cierto Ay, cierto No pudo ser David Al micrófono Tiene 80 pesos Si me dice Voy una pausa Vengo ya Este Puerto Rico gana bien Se lo cuadra 100 ¿Está bien? Usted va a ser el locutor Vámonos Vámonos Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Venimos ya Venimos ya ¡100 pesos para David! Vengo rápido Señores y señores Por ahí viene El Talent Show de Famoso Esto está bueno Quédate ahí Vengo rápido Vamos Son muchas cosas lindas